Cuéntanos qué sectores han reaccionado en Colombia a este video revelado en Venezuela en el que se menciona al expresidente colombiano Álvaro Uribe. Hola Abraham, también nos gusta establecer este contacto con ustedes y les puedo contar que desde el primer momento en que las autoridades colombianas expulsaron a estos dos jóvenes venezolanos que se generaron grandes críticas al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, argumentando por parte de estos sectores, específicamente del Centro Democrático del Irinismo, aunque en Colombia se le estaban violando sus derechos humanos, pues ahora ha generado una polémica mayor porque en este video precisamente se nombra al expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy senador de la República, pues frente a esto se han generado diversas reacciones por parte incluso del Ministerio de la Defensa de Colombia que han manifestado a través de diferentes comunicados que precisamente este video fue una de las pruebas que se utilizó contundentes para que estos jóvenes venezolanos fueran expulsados de nuevo a su país. En el siguiente informe revisamos un poco acerca de lo que han sido las diferentes reacciones de diversos sectores políticos también y de algunos analistas aquí en Colombia. El primero en reaccionar frente al video revelado por las autoridades venezolanas fue el ministro del Interior colombiano, Juan Fernando Cristo, quien aseguró que con lo denunciado por los organismos de inteligencia de ese país, quedan claras las razones por las cuales el gobierno de esa nación expulsó a estos dos ciudadanos. Revisado, viene un video para acá y el lunes vamos a hacer una toma. La situación de los venezolanos, la decisión de la Cancillería de Migración Colombia fue una decisión ajustada a derecho, ajustada a la Constitución y a la ley, ya lo señaló el gobierno nacional. Lo que ha quedado claro es que esos jóvenes venezolanos no eran ningunos angelitos. En el video los implicados mencionan al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Uribe es reconocido en Colombia por su presunta participación en la conformación de grupos de paramilitares. De ahí que algunos sectores de Colombia expresen que se debe establecer las relaciones del uribismo con los hechos de violencia registrados en Venezuela. E indefectiblemente ese debate tendrá que ampliarse para buscar cuáles son las relaciones de esta organización que parece ser un paramilitarismo en ciernes que se estaba estructurando desde Bogotá con la participación lamentablemente o por lo menos con la protección de algunos miembros del uribismo en favor de esos jóvenes venezolanos. Algunos analistas consideran que la relación de Uribe con la extrema derecha venezolana y su contribución a la desestabilización del gobierno vecino no es casualidad. Por el contrario, obedece una estrategia ya histórica para exportar el fenómeno paramilitar a otras naciones y atentar contra los gobiernos progresistas de América Latina. Entronca mucho con las acciones terroristas que se sabe desde antes, desde cuando capturaron a los paramilitares colombianos en Venezuela, cuando intentaban hacer unas acciones contra la vida del presidente Chávez, inclusive fueron capturados y eran colombianos y tenían entronques con el ejército de Colombia. El video revelado por las autoridades venezolanas se produce justo un día antes del debate de control político citado por el senador colombiano Iván Cepeda contra Uribe y sus presuntos nexos con el fenómeno paramilitar en Colombia. Además, por sus supuestos vínculos con organizaciones del narcotráfico, un elemento más que hará parte del debate según los expertos. Milton, y en ese contexto, otro hecho para preguntarte. Este mismo martes, a propósito del expresidente Uribe, su partido Uribe Centro Democrático ha retirado una moción de censura contra la canciller colombiana, contra María Ángela Holguín. Habría sido presentada la semana anterior por la expulsión de esos dos activistas políticos. Dijeran los voceros de Uribe Centro Democrático por qué retiraban esta moción contra la canciller. Bueno, Cepeda, recordemos que sí, evidentemente, esta moción de censura fue erradicada la semana anterior por parte de Edward Rodríguez, representante del Centro Democrático del Partido del Uribe, aquí en Colombia, argumentando que se le estaban violando los derechos humanos a estos jóvenes y que la canciller María Ángela Holguín debía responder por esta moción de censura. Recordemos que esta moción de censura en Colombia es utilizada para que los funcionarios respondan a hechos como estos y se tira la separación del cargo del mismo. Como lo que han dicho los miembros del Uribe, los que van a realizar un análisis con detenimiento de lo que significa esta moción de censura, no obstante, han manifestado que en todo caso van a llamar a un debate de control político a la canciller María Ángela Holguín. Sin embargo, pues, diversos analistas en Colombia han expresado que no le quedaba otra salida al Uribe, en este caso a raíz precisamente de este video, que se ha conocido por parte de las autoridades venezolanas allí en territorio venezolano. Bien, Milton, gracias también por contarnos acerca de estas reacciones en esta oportunidad desde Bogotá, Colombia. Buenas noches. Hasta pronto, Milton. Vamos a seguir con más información.